Música 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 Donde quieran, me preguntan que de donde es mi bandera, que por qué razón tan solo vienen una estrella, yo les contesto que esa estrella es Puerto Rico, tierra donde vive el negro, punto y blanco en armonía, tierra donde brilla el sol todos los días, tierra donde es que aunque ausentes la siguen amando, tierra de la plena bomba y de vaginaldo, de esta tierra tan hermosa es mi bandera, y por eso va conmigo donde quiera, de esta tierra tan hermosa es mi bandera, y por eso va conmigo donde quiera. Música 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 Música